Federico García Lorca Romance de la luna a luna Recitado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox y Youtube La luna vino a la fragua con su polisón de narzos El niño la mira, mira El niño la está mirando En el aire conmovido mueve la luna a sus brazos y enseña Lúbrica y pura sus senos de duro estaño Huye luna, luna, luna Si vinieran los gitanos harían con tu corazón Collares y anillos blancos Niño déjame que baile Cuando vengan los gitanos te encontrarán Sobre el yunque con los ojillos cerrados Huye luna, luna, luna Que ya siento sus caballos Niño déjame No pises mi blancor almidonado El jinete se acercaba tocando el tambor del llano Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados Por el olivar venían bronce y sueño Los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados Como canta la zumaya, ay, como canta en el árbol Por el cielo va la luna Con un niño de la mano Dentro de la fragua Lloran dando gritos los gitanos El aire, la vela vela El aire, la está velando El aire, la está velando El aire, la está velando